¿Qué tal chicos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de DoReBeat. Soy Snow, junto y se encuentran Tenecan y Sota Pianola, quienes serán los panelistas estables de esta nueva temporada. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. Muy bien, todo genial. En esta temporada de DoReBeat vamos a cambiar un poquito el formato, ya no va a ser un programa semanal como lo teníamos acostumbrados, sino que ahora va a ser mensual y vamos a centrarnos en discusiones y temas relacionados a la música de videojuegos en general. Ya no va a ser solamente los artistas, sino que vamos a mencionar quizás algunos foros, vamos a hacer algunas columnas de opinión y por lo mismo vamos a estar probando este nuevo formato que va a ser mensual. Vamos a estar sacando los programas en la medida de lo posible y para este primer programa trajimos a un invitado que es casi de la casa para Paua.cl, artista ultra reconocido a nivel local e internacional. Ya está haciendo figura a nivel internacional. artista, diseñador, productor y el que no sabe nada sobre Pokémon. Nos referimos a Patricio Telemán, más conocido como Pokerus. ¿Cómo estás? Esa introducción sí me gusta más. Qué buena. Como intro de WWF. Agradezco siempre la invitación y claro, sobre todo cuando es como, claro, hablar de como la música de videojuegos para atrás y para el futuro, para adelante, en verdad, como de todo. Vamos, yo feliz, así que démosle, démosle, démosle. Genial, genial, súper. Oye, este primer programa nos vamos a centrar en una discusión relacionada a un evento que ocurrió no hace mucho, hace unos días atrás nomás, que tiene que ver con la música de videojuegos. Nos refirimos a la ñoño party, en el cual aquí tenemos al hombre que generó el manso video, para decirlo menos. Ese dancing mat que se puede disfrutar por doquier. Pero más que hablar de la ñoño party, vamos a hablar un poquito de la escena BGM, tanto a nivel global como local, principalmente centrado en los conciertos en vivos. Ahí TNK tiene una pequeña introducción, Sota también se va a centrar un poquito en la escena y yo voy a hablar un poquito sobre la situación que ha ocurrido durante la pandemia. Ahí vamos a estar hablando al respecto y también vamos a estar conversando con Pokiru, que es nuestro invitado para este programa. Pero antes de ello, queremos hablar de la primera sección que va a ser como novedad de esta temporada de Do Revit y que tiene que ver con las experiencias sensoriales. Esta sección nosotros hablamos sobre algún tip, alguna recomendación, algún álbum que queramos nosotros recomendar o compartir con ustedes para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan analizar, para saber si es que es de su conveniencia o no. Pero la idea es traernos un pequeño extracto de nosotros con cariño para que ustedes puedan ir ampliando su repertorio en la escena. Comencemos contigo TNK, ¿con qué experiencia nos vienes? Ya pues, yo quería recomendar algo de lo que vamos a hablar después cuando empecemos a ver todo el tema de la historia, la música de videojuegos. Pero haciendo esa investigación, un video muy interesante que encontré es uno de los primeros conciertos del SEGA Sound Team, que lo encontré ahí en YouTube. Y claro, es como que la estética recién saliendo de los 80, digamos, ahí es muy interesante. Tocaron varios temas de juegos de SEGA, pre-Sonic incluso, así que muy, muy, muy recomendado. Muy bueno ese concierto. Está muy bueno. Que me da la cuestión, es que es muy bueno ese concierto. Es muy bueno, así que full recomendado para que lo chequen. Está muy bueno. Y aparte que es uno de los primeros conciertos de música de videojuegos en formato banda, si no me equivoco, que se tiene en registro. Porque hubo algunos otros casos que eran más orquestales y cosas por el estilo, pero formato banda, probablemente tal. Este es uno de los primeros, así que muy, muy, muy recomendado. Genial. Oye, excelente tu recomendación. Ahí lo pueden ir viendo y vamos a dejar los enlaces recomendados en nuestro canal de YouTube. También podrán escuchar este episodio en Spotify, así que también vamos a dejar los enlaces de ahí. Pero en caso de que no los dejemos, pueden visitar nuestro video de YouTube y ahí lo podrán encontrar. Sota, ¿con qué nos vienes este? Para este programita. Creo que hay dos cosas que son las que más me han dado vuelta durante como esta investigación. Más que investigaciones, lo que uno hace siempre como ñañar, escribir o ver esto, y traer una vorágine de enlaces y cosas entretenidas y deliciosas. Y, ok, uno de ellos es como la presentación que se hizo en orquesta del soundtrack de Tomb Raider en PAX East en 2018, que es hermoso. Tomb Raider era un juego súper especial, el primero de PlayStation, porque tenía música en momentos súper claves, ¿no? Una cosa así, hincha, pelotas, todo. Sí, bueno, Tomb Raider era bastante especial porque era un trabajo, un encuentro como bien minimalista como música para lo que era la época que recién se estaba descubriendo que se podía hacer como música de verdad. Y en vez de saturar todo el videojuego, cosa realmente incidental, súper similar como a las películas. Entonces, esta presentación es como ver esta música por primera vez en vivo, por lo menos para mí yo no había imaginado algo así. Y lo otro que recomiendo mucho es la presentación de The Witcher, The Wild Hunt, en vivo, que es como el concierto guión-gira hermoso. Pero esto además tiene como, o sea, la música fue hecha como de la manera tradicional, digamos, de la orquesta, pero también en gran parte por Percival, que es una banda que también toca en vivo estos temas, como una mezcla de folk tradicional, algo súper polaco, y toda esta música que llena el mundo de The Witcher. Esa es mi recomendación. Súper. Oye, súper. El último sobre todo, excelente datito. En mi caso, voy a recomendar también dos cositas. La primera de ellas, y yo creo que igual sirve como un puntapié de cómo está la escena global, es el concierto que se realizó en BGM Together de Paper Mario, ese medley gigantesco que se mandaron, alrededor de 40, 50 minutos. Nivel de producción, saliendo justamente de artistas fanáticos y que les gusta hacer arreglos relacionados al BGM, pero con un nivel de producción que deja por, en la vara muy alta, lo deja como una referencia, no solamente por el nivel de producción, sino que a nivel colaborativo es uno de los más grandes y los más ambiciosos, yo creo. Y lo cual también hubieron algunos artistas nacionales presentes, entre ellos Pokeru, que estuvo, Tenecan también, que estuvo presente. ¿No? O sea, yo toqué en el evento, pero en esa colaboración no fue. Tocaste en el evento, sí. Y también Plasma estuvo en el BGM Together. Estuvo dentro de los videos. Sí, salió dentro de los videos. Y el otro músico que estuvo ahí en el Fever Mario, ¿esto fue el Foco? Fue el Foco. Ah, ¿verdad? Sí, también estuvo el Foco, sí. Sí, pero es una locura. Si quieren sentarse a disfrutar de cómo está la escena BGM, es uno de los excelentes ejemplos que existen. Y aparte es un puntapié, yo creo que si quieres conocer a diversos artistas, porque de ahí se te abre un abanico gigantesco. Esto ocurrió justamente durante el periodo de marzo, si mal no me equivoco. Sí, marzo. Y para mí, sin ser de la escena, yo sentí el amor que hubo ahí. Pero por sobre todo, fue un momento en que nosotros estábamos escuchando diversos artistas, yo me estaba poniendo otra onda, y cuando empezó a tocar el medio dije, no, no puede ser. De ahí me senté, no paré. Fueron los 40 minutos y me hicieron la nada. Y la segunda recomendación que quiero entregar es un poquito más editorial, que tiene que ver con la reseña de unos parlantes que nos llegaron, que son del Sony RA3000, el cual se encuentra disponible en nuestro sitio, si es que nos están viendo indiferido. Es muy indiferido. Porque estamos trabajando en la reseña en estos momentos, y de por sí, ahí podrán encontrar nuestra opinión. No quiero centrarme en el programa, en hablarlo. Así que, vamos a decir que, si quieren saber más, visiten la página. Eso, chicos. Solo digo que Sony siempre, siempre cumple la calidad. Sí, yo voy a decir que soy un fanático de la marca, así que, por eso es como la nota editorial para mí, de que no puedo opinar mucho al respecto. Prefiero más que lean la nota y saquen sus propias opiniones. Super. Eso. Pokerus, siéndole invitado, ¿tienes alguna recomendación que quieras entregar? Me había quedado muy pegado en el cuento del collab de Baby Erbano que decía, y quería agregar un poco de que el, originalmente, SNL iba a estar, se iba a estrenar en MacFest. En el MacFest de enero de 2021, pero como se canceló por distintas razones, bueno, y en base a eso se creó BGM Together, de hecho, como evento, como otra alternativa, de hecho, también online. Se estrenó ahí, entonces, más que como que haya estado hecho para el BGM Together, estaba hecho para estrenarse así en MacFest, con todo y todo el cuento, y bueno, pasó lo que pasó. En cuanto a lo que es como relacionado con MacFest o con eventos de ese calibre, en verdad, en verdad, tampoco es como son autoreferentes, porque tampoco es como que, oh, yo soy el año de party, pero de verdad quiero recomendar mucho el año de party. Esa es mi recomendación en general. El año de party 5 creo que, como colgándome un poco del título de la sección, así como la experiencia sensorial, igual es bien eso. Creo que hay una subida de nivel bien importante en lo que es también lo visual, lo sonoro de muchos artistas que estuvieron en la 4 o en la 3, etc. Y también todos los registros que quedaron, llámese el festival como tal, los dos días en YouTube, tal cual como, por ejemplo, el disco, que también lo recomiendo mucho, el disco promocional de la Ñuño Party, que está en el Bandcamp de, bueno, nanoparty.bandcamp.com, quedó una compilación súper rica en formatos, rica en estilos, en propuestas distintas, aunque hayan estilos, por ejemplo, que se repiten, por ejemplo, igual hay harto rock, por ejemplo, pero cada cosa es distinta, cada propuesta artística es distinta. Entonces, me pasa que recomiendo mucho la Ñuño Party en sí y lo que se logró con todos los chiquillos este año porque te hace como la invitación a que, oye, sí, están pasando muchas cosas, bueno, yo creo que igual vamos a hablar más adelante de eso, están pasando muchas cosas en Estados Unidos, en Japón, en Europa, etc., pero Latinoamérica igual tiene lo suyo muy fuerte, entonces, denle una oportunidad, denle la oportunidad a lo que se hizo con el Ñuño Party, y bueno, no se van a repetir, sobre todo si son muy fans. Está súper bueno el disco promocional, estoy viendo como el playlist así, wow. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Está buena. Sí. Eso, eso en verdad. Súper. Sí, no podía ser menos esa recomendación, yo sé que viene en parte porque hay un trabajo enorme en la realización de este evento, y sobre todo en la realización virtual, pero además de eso, de que en esta edición se expandió mucho más hacia Latinoamérica. Hubieron varios artistas de la escena que se presentaron entre ellos de Perú, de México, así que se vuelve un proyecto bastante atractivo para diversos artistas, y ojalá está colaborativo y la escena siga creciendo y se vuelva un referente, no solamente en Chile, porque ya de por sí lo es en Chile, sino que además en la escena latina. Sí, es un poco lo que buscamos. Oye, y hablando de los eventos BGM, el tema de este programa se centra justamente en hablar un poquito sobre la historia detrás de la escena BGM, cómo fue que se empezó a incursionar, cómo fue creciendo y cómo se fue solventando durante todo este tiempo, sobre todo en pandemia, cómo fue que surgieron algunos proyectos y cómo tuvieron que hacerlo algunos eventos para poder seguir adelante, porque la escena no para. No, para nada, para nada. Exactamente. Así que partamos contigo, Tenecan. Ya pues, bueno, la conversación sobre la música de videojuegos en vivo viene de la mano, obviamente, de ese momento, en los 80, en el que el desarrollo de videojuegos, propiamente tal, se empezó a profesionalizar cada vez más. Recordemos que en un principio, como era algo muy de programadores, netamente de programadores, muchas veces la parte artística también estaba vinculada a los programadores. Los programadores hacían el arte, hacían el sonido, hacían la música y de a poquito, cuando la industria empezó a agarrar vuelo, digamos, ya hacia los mediados de los 80, cada una de estas áreas empezó a profesionalizar más y más. Es así como llega el caso particular, muy particular, de Sugiyama Koichi, que es el compositor de Dragon Quest, quien fue él el que se contactó con Enix en esa época. Ahora todos sabemos que es Square Enix. Venía hablando de Enix, ¿cierto? Que recibe este correo de Sugiyama Koichi en el que él le dice oye, ¿saben qué? Yo, compositor reconocido además, porque en esa época Sugiyama Koichi ya era un compositor y ya era un director de orquesta conocido dentro de Japón, él contacta a Enix y les dice quiero componer música para juegos de ustedes. Así como él llega a componer la música del primer Dragon Quest y de ahí en adelante, digamos, en toda la serie, y en el año 87 él comienza una serie de conciertos llamada Family Classic Concert en la que empezó a tocar música de Dragon Quest, ¿no? Hay varios posters, encontré varios posters que los podemos mostrar ahí en los que se ve muy claramente la época, el tipo de conciertos, está obviamente muy enfocado en ser conciertos familiares como lo dice el mismo nombre, pero claro, como Sugiyama Koichi ya tenía este bagaje digamos en la industria musical, en la parte de los conciertos, conocía muchas orquestas, conocía muchos salones de conciertos y por tanto fue como casi natural para él llevar a cabo esta incursión en la música de videojuegos en vivo. Un poco más adelante él empezó a profesionalizar mucho más esto y empezó a colaborar con otros artistas que nos empezaron a ayudar en la parte de arreglos, en la parte de orquestación, empezó a colaborar con gente como Yoko Kano que yo creo que mucha gente la conoce por lo que hizo con Cowboy Bebop más adelante en anime, pero en esa época había hecho incluso algunos videojuegos como Nobunaga's Ambition y obviamente después hizo otras cosas como el Ragnarok Online 2 pero también es muy interesante ver como en esa época ya se conocían y colaboraban y ella los ayudó con mucho de lo que fue la orquestación y los arreglos de esos conciertos. Katsuhisa Katsuhisa Hattori también quien fue el primer la primera persona que hizo un disco orquestado de Final Fantasy aprobado aprobadísimo por Nobunaga's Ambition además también lo empezó a ayudar con las orquestaciones y Kohei Tanaka quien es compositor de Sakura Wars y de si no me equivoco de gran parte de One Piece el anime así que empezó a trabajar con hartos pesos pesados de Japón en el área musical tanto del anime como de los videojuegos para llevar a cabo estos conciertos. Como dije ya antes en la recomendación por la parte banda ya en los 90 si no me equivoco el primero del 89 se empezaron a llevar a cabo los concertos de la SST band que es la banda que se la in-house band por decirlo de alguna forma de SEGA que fue en un principio liderada por Hiroshi Kawaguchi que es el compositor del Outrun él fue quien impulsó en una primera instancia un genio un genio quien empezó a impulsar estos conciertos en vivo en los que obviamente como decía empezaron a tocar varios temas de SEGA pre-Sonic y más adelante quien tomaría el comando de la banda digamos sería Takenobu Mitsuyoshi quien es el compositor del Daytona y del Virtua Fighter 2 y del Shenmue también así que durante el periodo de actividad de la banda sacaron varios discos en vivo de hecho el del 90 si no me equivoco que es el que está en YouTube tiene un disco que se llama S-Steven Live GSM Sega y ese lo sacaron en vivo y está en formato disco buenísimo buenísimo muy bueno ya en el año 2002 Nobuo Ematsu quien ya habíamos mencionado un poquito antes crearía una banda que yo creo que es una de las cosas que los fans de la música de Dio Juego y de Final Fantasy nos voló la cabeza en su momento que fue The Black Mages con quien empezaron a tocar la música de Final Fantasy arreglada en un formato más rock progresivo ¿cierto? y lanzaron su primer show disco perdón en el año 2003 junto a un show promocional que contaría como la primera incursión de la banda ya en el formato en vivo en el año si no me equivoco 2004 adicionalmente hablando de Final Fantasy se comenzó o sea se hizo por primera vez un concierto en Estados Unidos de la música de Final Fantasy que se hizo en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles y bueno la entrada se agotaron al tiro así que eso empezó a dar cuenta de del efecto y de la masividad que tenía la música de Dio Juego en vivo ya al inicio de los 2000 en la primera mitad de esa década ¿no? en parte también se llevó a cabo otra serie de conciertos que empezó más en Europa que se les conoce como deja de buscar aquí no me acuerdo el nombre pero si estaban involucrados Arnie Roth por ejemplo que sería el orquesta después de The Distant Worlds que también es otra serie de conciertos de Final Fantasy y esos conciertos se llevaron a cabo varios años si no me equivoco duró como 5 o 6 años esos conciertos que comenzaron el año 2003 en Alemania para ser más específico y ya por el 2005 comenzaría también otra saga de conciertos en vivo que se les conoce como Video Games Live que sería como ya ya cuando comenzó la cuestión muy masivamente que los comenzó a hacer Tommy Tallarico Tallarico que era el compositor del Earthworm Jim si no si no me digo y bueno un poco el efecto que tuvo Video Games Live porque comenzaron a hacer una cosa bastante más visual una experiencia un poco más interactiva empezaron a llevar a gente a jugar en vivo mientras tocaban empezaron a llevar compositores varios empezaron a girar por varias partes del mundo y lo mezclaron un poco más con el rock no era solamente orquesta sino que también tenían una banda en vivo entonces era un poco más versátil la cosa entonces bueno Video Games Live ha estado en 42 países con muchos conciertos completamente agotados incluso en Chile también si no me equivoco en Chile tocaron dos veces en Chile fue dos veces dos veces iba a haber una tercera pero surgieron complicaciones si verdad me acuerdo pero bueno ahora me acuerdo entre otras menciones también hay que entre otras cosas hay que mencionar también a Zuntata que es una banda también in-house si no me equivoco de Taito y al Konami Gogeja Club que si no me equivoco también es una banda in-house de Konami que también alrededor de los 80-90 tocó un par de veces en vivo sacaron discos también así que ahí para tenerlo en cuenta también sí oye en todo caso se dio mucho en la época de los 80 y 90 en que las mismas casas de estudio o sea los estudios de videojuegos sacaban sus propias bandas para poder comercializar los arreglos de los juegos que ellos realizaban y se daban muchas ocasiones y esto lo habíamos discutido en otros programas de otras temporadas que muchos de estos artistas no eran reconocidos como tales no fue hasta la época del 2000 que se empezó a generar reconocimiento dentro de todo porque estos artistas empezaron a salirse de estas casas de estudio y decidieron independizarse trabajaban como independientes y así de a poco se empezó a generar un poco de crédito en las escenas pero fue mismo Video Games Live que dijo que todos los arreglos que ellos realizaban derechamente incluían quiénes eran los compositores quién eran los arreglistas cosa de que se le diera tribuna a la escena y fue eso que también le otorgó un poco más de seriedad y profesionalismo al asunto para que justamente supieran lo que estaban detrás de todo claro bueno ahí me gustaría recalcar que en el caso de los primeros conciertos estos los de Family Classic Concert y los de SEGA también hay que recordar que en esa época ahora ya no es así tú podías escuchar la banda sonora grabada en estudio y todo lo que queráis en los videojuegos más modernos pero en esa época todavía estaba los videojuegos tenían música chiptune entonces escuchar esas melodías que uno escuchaba en un cartucho de sonidos que era era primitivo en esa época incluso incluso para la época eran primitivos porque bueno los teclados tenían chips más tenían chips un poco más complejo entonces bueno escucharlo en formato banda o escucharlo en formato concierto era no tenía precedentes y bueno tuvo el efecto que tuvo además después en los 2000 me da un poco de risa aunque digo es primitivo que yo me acuerdo cuando en el Sunset Riders decía así como bury me with my money o esas cosas o sí The Earth War Jim era como weón que la raja así como el audio de calidad súper realista bury me with my money verdad sí el mismo Daytona por ejemplo claro el mismo Daytona que se emulaba los gritos también a través de la melodía todos los utilizadores habla mucho de que los artistas que eran programadores muchos en su momento después empezaron a generarse carreras generaban sus propias herramientas para poder sacarle provecho a los chips no era algo que derechamente decían ahí tiene experimenta y dale sino que se dedicaban a investigar se dedicaban a analizar el hecho que tenían que saberse los circuitos programar el tema de las ondas y poder sacarle provecho en los canales habla de lo mucho trabajo que había detrás no era algo considerando que ahora están toda la herramienta a mano están toda la documentación pero en ese momento era casi prueba y error muy muy pobre en los estudios que estaban recién empezando con cosas como Piola es como el caso de Pokémon por ejemplo que Junichi Masuda que era el que bueno ahora es el director de casi todos los juegos de Pokémon pero él empezó haciendo música en la amiga entonces él llegaba pasaba las cosas y después alguien y todo el cuento pero él también había partido como como programador y es como oye sabía hacer música así igual un poco ya dale entonces todos hacían de todo un poco y claro después se iban como ya delimitando mejor como las pegas cuando ya iban entrando las lucas te fue bien en un juego en otro y aumentando la saga etcétera entonces sí bueno en principio todo el mundo hacía todo era más colaborativo de la manera como no sé pues circo pobre como digo claro y lo bueno es que actualmente muchos otros trabajos se encuentran dentro de OSTs que pueden ser escuchados en Spotify o puedes comprar los álbumes pero es por sí en la época que eran más adolescentes tipo 2000 2005 ¿Hubo algún álbum que a ti porque era usted dijo wow en cuanto al BGM ¿en qué año para no? previo al 2005 2006 que era como la era pre como el primero de Black Mage claro sí yo creo que muy en 2005 yo iba en primero medio y la verdad la verdad yo empecé recién como por esos años a apreciar bien así como ya como oye en verdad esta weá si es un género etcétera la música de videojuegos como tal y ahí siendo muy sincero ahí había muchos mis primeros acercamientos como con con otros subproductos que vienen de la mano de la música de videojuegos como por ejemplo haber escuchado no sé los primeros covers en no sé tal tema metal o lo que sea fueron más o menos en ese año entonces como que disco no realmente como que ahí fui fui como descubriendo esos productos pero claro como ponte tú no sé de 2005 2010 por ejemplo sí completamente los primeros discos de Black Mages el primer y único disco que hicieron los Insert Coins que fueron la primera propuesta nacional y casi de las primeras latinoamericanas de música de videojuego que para esos años era un excelente álbum excelente álbum y los covers del Plasma del Plasma entonces pero tú no ibas así como al portal de ION al manga y esas cosas que ahí igual había caleta o sea es como como el formato de banda clara tipo Black Mages pero los Soundtracks de videojuegos igual llegaban recuerdo que yo iba al como el 96 o el 97 a comprar al manga y esas cuestiones me compraba como los discos de Final Fantasy o sea salía en un ojo de la cara en discos de Final Fantasy táctics así como el 7 todavía están ahí los promocitos y este claro pues tenías como la versión original así como del juego con el sonido como el sonido de los chips de Super Nintendo Nintendo lo que sea y también habían arreglos porque debo tener todavía por ahí un disco de arreglos de piano como de Final Fantasy el 6 también había uno que se llamaba Celtic o algo así que era como el Final Fantasy 4 también lo que pasa es que era como súper exclusivo era material súper caro súper exclusivo que se lo compraba y así como el Salfate como cuando el Salfate no era un conspiracionista y le gustaba el anime sí yo creo que en Chile Pre 2000 era muy raro encontrar algo así como música de videojuegos sí rarísimo rarísimo sobre todo legal claro por lo demás y aparte claro era un objeto de colección ya en ese entonces aquí en Chile después se volvió un poquito más masivo aún así se considera un objeto de colección aún así yo creo que todavía más que ser súper raro era súper caro y lo podías encontrar como en dos o tres tiendas claro como que no era un producto muy popular aquí en Chile pero aún así yo me acuerdo de que uno de los primeros ST que a mí me volaron la mente fueron del Final Fantasy VII haber escuchado los reglos después de Black Mages para mí fue una bola de pasta gigantesca pero me acuerdo que el primer título que me generó un poco de acercamiento hacia la música de videojuego en cuanto a lo extenso que podía ser fue el Tobal el Tobal 2 que es un juego de peleas hecho o que uno de los diseñadores fue el Akira Toriyama y el nivel de producción musical era de otra onda el Daytona también en los arcades a mí me generó una curiosidad de saber cómo hizo eso porque de por sí las pistas eran sensacionales y ya de ahí 2004 en adelante para mí la bola de pasta fueron los juegos rítmicos así que siempre le tendré cariño al Busa Move 2 o Busa Group que para mí el OCD era sumamente bailable disfrutable lo podía escuchar en cualquier party sin problemas claro la melodía que tiene yo le quería preguntar al le quería preguntar al Pokerux como cuáles son tus shows favoritos que hay visto como en YouTube de música de ojo en vivo así ese del el del el del Sega Sound Team que está diciendo que es muy bueno ese concierto es muy bueno para para el año en el que fue o sea tampoco digo que como que antes estaban súper limitados con las cosas que se yo pero claro ahora como que todo es más hay harta espectacularidad o que se yo por ejemplo con los conciertos de The Games Lab o cosas así pero ese concierto de Sega Sound es muy bueno es muy muy entretenido otros así como de videojuegos en verdad puta hay conciertos que no que me gustan varios conciertos pero que no no tienen como por ejemplo versiones oficiales grabadas así claro tuvieron giras por ejemplo por ejemplo las poquitas giras que hizo bueno la gira única que hizo el Pokémon Symphonic Evolutions en cuanto a que es una joya es una joya de conciertos tuve la fortuna de ir dos veces uno en Filadelfia y otro acá cuando vinieron acá en Santiago y bueno que joya que lindo porque es de esos de esos conciertos que igual te preguntáis un poco bueno por qué no grabaron esto qué onda por qué no hay un DVD un rey de esto no lo entiendo porque no estaba agua ahí sí y varios más específicos pero ya más que como alejándonos de las cosas como más oficiales varios de MacFest hay varios conciertos de MacFest que son también una joya una joya una joya de hecho en uno de los de bueno una de las pocas fases que que fue Uematsu Uematsu a MacFest fue con la banda sucesora de Black Mages que eran los The Urban Papas esa era su banda en ese tiempo y es el concierto que que hicieron los Urban Papas en MacFest una joya es increíble es una una hueá que fue hace 10 años y bueno ni me imagino la locura que debe haber sido y hay puras grabaciones muy muy bootleg del año 2010 ¿cachai? en donde como que a nadie se le iba a ocurrir ya grabemos bien esta hueá por YouTube porque YouTube ni siquiera era algo ¿cachai? poquito casi nada entonces pudo varios tendría que granearme más y llegar a otros favoritos pero más o menos por eso es como varios que no por alguna razón no están grabados en Blu-ray yo qué sé yo me pasa igual con el el Symphony of the Gods es del Zelda que también es un es un conciertazo y tienen dos tuvieron dos giras distintas con distintos distintas bandas sonoras y todo el cuento y también no hay no hay ningún registro oficial entonces como puta la hueá oye justamente mencionaste algunos de los conciertos que pasaron por Chile Sota va a mencionar un poquito más sobre diversos conciertos que han habido y cómo ha ido creciendo la escena BGM a nivel de presentación efectiva y demás Sota como que en los 80 y 90 todavía era algo un poco oscuro y claro estaban estos fenómenos como de las empresas que sponsoreaban bandas y bueno pasó como que al principio de los 2000 empezaron a aparecer estas como orquestas como que hacían giras y que tocaban música como los clásicos como Zelda y Final Fantasy apareció entonces Distant Worlds Video Games Live y después como que eso ya se volvió como una fórmula o sea está claro que esta música llenaba salas y también los fanáticos estaban un poco espesitos es como que no sé al parecer esto como que fue creciendo 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 y ya es una cosa tan rara decir chuta fui a un concierto de música videojuegos y una cosa así súper súper rara al nivel de que ya hemos tenido en Chile Distant Worlds 2014 por ejemplo o Symphony of the Gods 2016 creo que después vinieron 2017 2018 y bueno pero eso es como por una parte la parte como de lo que es que tal y también como hecho de una manera súper oficial y que eso sí deja unos registros discográficos como de altísima calidad o sea el Distant Worlds en escaleta de disco es como súper en contraste a lo que pasa con los tributos como de los fanáticos como que empiezan a aparecer bandas tributos que tratan como de emular más que nada el formato como de banda no tanto como la cosa de orquesta y entonces empiezan a formar las bandas tributos los proyectos solistas y estos empiezan como a agrupar en festivales que empiezan a salir por ejemplo el Magfest que ya lo han mencionado aparece en el 2002 en Virginia en su momento llegó a reunirse como 200 personas 200 personas pero digamos que era una cosa un poco rara ahí y aparecieron en ese festival bandas que después se iban a volver como súper emblemáticas para empezar como a formar escenas por el Magfest tocan The Proton The Megas Master Sword Power Globe y así como que no solo como que convocan más gente o sea pasaron como de 200 a creo que como 20.000 asistentes o algo así crecieron y no eran solo bandas tributos como de los fanáticos sino que empezaron a invitar como las grandes figuras Yuzo Koshiro y estaba mencionando a Nuwagumatsu también que fue entonces en realidad claro está este tema como la orquesta y está el tema como de los festivales de fanáticos y ya como que por esta última década en realidad es como que hay festivales de música en muchas partes del mundo nosotros mismos ya tenemos acá lo que es Ñoño party sí Ñoño party lo siento fue un 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 claro empieza a pasar eso y también creo que es súper importante como el tema del surgimiento de youtube que no es que no haya existido internet antes lo que pasó es que no existían las plataformas de streaming como y las plataformas de streaming fueron súper importantes como para darle visibilidad a estos proyectos sacarlos como de la oscuridad como de las escenas súper independientes y qué sé yo y entonces empezó a volver más masivo si quieres continuar en esa línea claro yo me acuerdo de que estaba youtube también estaba myspace pero uno de los primeros plataformas hub que los fanáticos podían subir su trabajo fue ocremix ocremix es muy importante para la comunidad actualmente sí y que gracias a ello aparte de irse conociendo subiendo los materiales y que los fanáticos podían disfrutar empezaron a generar álbumes tributos relacionados creo que el primero de ellos fue el Metro y si mal no me equivoco no me acuerdo creo que fue uno de los primeros trabajos que realizaron como material de CD después de ahí empezaron a generarse una cierta una vasta cantidad de álbumes relacionados a tributos creo que tú porque participaste en algunos de ellos si mal no me equivoco sí bueno igual hartos hartos después porque en verdad sermix existe hace 1500 años sí participé en en uno que salió específicamente de hecho se hizo muy rápido entre comillas porque salió justito después de que había fallecido Satoru Iwata el ex director de Nintendo entonces era un álbum que se llama Heart of a Gamer y que contenía música de juegos que había dirigido o en el que había salía como ex-egiotic producer Satoru Iwata y salió como un mes después más o menos del fallecimiento que eso fue en 2016 si mal no recuerdo y y es muy es muy triste ese disco porque es como como que te da penito y en verdad varias otras otros remixes que han salido por ejemplo no sé por algunos covers que yo he tirado como para evaluación de los remixes porque para aparecer como alguien remixaba en los remixes igual hay que pasar por un filtro bien bien largo entonces como que yo diré dos me aceptaron dos y de ahí como que no hice más en verdad pero pero sí es como lo que esto para los remixes pero hay cientos y cientos y cientos de artistas con miles y miles de remixes ha sido súper importante específicamente porque antes de de MacFest antes de de ya grupos más actuales como Materia de Elective u otros o los eventos actuales por ejemplo que ya hay de videojuegos o se remix era el la fuente o la base de datos de oye me gusta este juego además de haber algún remix en X cosa pum o se remix como tal juego cover o se remix te salía primero es un poco parte de la historia muy importante claro y que después la misma plataforma empezó a subir sus trabajos en YouTube para que lo pudieran buscar y que también tuvieran más presencia claro entonces claro YouTube como que vino a potenciar un poquito la presencia de los de la gente que realizaba arreglos de los artistas que justamente hacían covers y aparte de eso empezó a generarse un portafolio que de pronto empezaba la gente a conocerse que los mismos eventos de afuera como Maxfest empezaron a tomar y empezaban a invitar a la gente para que fuera a tocar y claro de así de a poco empezó a crecer la escena BGM a nivel mundial y a nivel local también surgió todo post 2010 empezó como a generarse las instancias para que se presentaran los artistas de por sí todo era como muy underground y justamente ahí tuvimos una entrevista con Plasma con quien hablamos al respecto así que lo vamos a poner un poquito más adelante y grande el plan sí vamos a mostrar una versión semi resumida porque la entrevista estaba bastante interesante pero tomó un poquito más de tiempo así que lo redujimos de tiempo y algunas de las preguntas fueron cortadas pero aún así vamos a subir el material completo va a estar aparte por si quieren disfrutar de la entrevista completa una pregunta como acá aprovechando que están TNK y Pokerlux y estamos hablando de esta época ustedes imaginan como haber iniciado una carrera en ser música de videojuegos tributos a música de videojuegos como Zoom YouTube Twitch o estas plataformas que lo ven posible qué buena pregunta una buena pregunta no sé o no sé si el TNK tiene como la respuesta en la cabeza yo creo que yo creo que la gente encuentra la forma de hacer las cosas porque yo creo que si no hubiera sido YouTube probablemente hubiera sido y está lleno de remixes ponte tú en SoundCloud está lleno está bien que no tiene no tiene el factor video y Bandcamp también tiene como un ahora tiene una una forma de subir videos también que se puede usar como complemento para los discos y todo yo creo que si no hubiera estado YouTube hubiera salido por otro lado aparte que bueno lo que veníamos hablando o sea los eventos de música de videojuego en vivo existían antes de YouTube y los remixes yo creo que también quizás estarían pasando cassettes o algo así claro no pero considerando era internet pre-red social estaba casa estaba emule ah sí sí donde los mismos agentes se sacaban los pillos el tema sin editar y de ahí como que oh ¿quiénes son? y ahí con los metadatos habían un poco más pero claro es como el que buscaba la forma de hacerse conocer lo hacía claro que era mucho más difícil sí yo me acuerdo que hace poco hice una colaboración con la el año pasado en verdad hice una colaboración con la la y ella me contaba que creo que ella empezó antes de YouTube incluso sí lo que hacía era ella ella lo hacía lo que hacía era grabarse con un cassette y creo que hacía una mezcla así como muy muy volviendo la palabra primitiva yo yo cuando ella en la básica escuchaba y lo subía lo subía a foros antes de que existiera YouTube era como acá está el tema que hice aquí lo subo entonces claro formas había solo que era menos era menos viralizable en verdad a mí me pasa que la razón por la que empecé a hacer música de juego un poquito más egoísta para mí era muy como oye me gusta esta canción de tal juego pero ya me sé no sé yo partí en no sé 2009 2010 a hacer como remix o qué sé yo y después como en 2012 específicamente como que como que le puse nombre y apellido al proyecto en 2011 no 2012 bueno ya filo punto es que mi relación era un poquito más egoísta era como me gusta esta canción de tal juego esta hueá debería sonar super bacán en rock o en metal o en no sé acústico lo que sea existe busco no está lo hago yo hasta ahí pero era una muy como quiero escuchar esto en este formato y no sé si está así que lo voy a hacer yo hasta ahí entonces por ejemplo en ese momento youtube puta como que iba un poco como en avance pero no no realmente bueno estaba como recién empezando como el boom ahí en ese sentido y y fue como la respuesta más natural de ah ya también creo que debería subirle a youtube por ejemplo entonces y después como que los músicos se fueron dando cuenta de que youtube en como completándolo con un video o tocando lo que sea era una súper buena plataforma que te potencie el cuento de que hoy esto lo voy a compartir click no sé o copiar link o lo que sea pero antes de al menos para mí era muy de quiero hacer lo que no lo que no encuentro en internet pero que creo que puedo hacerlo yo es como que las variaciones ya fueron fueron no sé pues transformándose como las metas o los objetivos del por qué uno hace un videojuego lo que sea pero pero sí así empezó claro lo que sí notamos es que a medida que la escena crecía obviamente se iban haciendo más conocidos pero un punto de quebre fue justamente la pandemia que afectó en diversos aspectos tanto global como local sobre todo el año que partí que se vio afectar en su momento y obviamente eso causó de que muchos artistas se vieron imposibilitados de realizar presentaciones en vivo y seguir mostrando sus trabajos porque se perdían parte de la escena pero considerando lo anterior tanto fanáticos como artistas se tornaron hacia los festivales online dado que ya no era tan difícil hacer streaming al respecto eran más cosas de organizarse y ponerle voluntad sobre todo voluntad y esfuerzo para mantener la escena viva entre los festivales que fueron surgiendo en esta última época se encuentra el VGM Together que lo mencionamos el Bonus Stage Bomb el Onkaku Overdrive que Tenecan estuvo presente en el último e inclusive eventos masivos importantes como MaxFest ya de por sí realizaban streaming de sus últimos eventos pero yo creo que debido a la pandemia va a centrar mucho más sus esfuerzos en mantener una modalidad tanto presencial como online para justamente el festival y tanto el año de party como otro evento que se estaba realizando mucho en ese momento que fue el 11 Super Portable fueron los que no sucumbieron ante la pandemia por lo tanto tuvieron que adoptarse el año pasado fue un poquito más no precario pero sí un poquito más experimental en ese sentido por lo menos con el año de party porque no tenían la la intención de hacerlo online tuvieron que hacerlo solamente para no perder el ciclo pero este año fue un poquito más preparado que ya sabían que la pandemia no se iba a acabar y por lo mismo no solamente creció la escena en la cantidad de artistas sino que en los días ahí Pokeru si nos puede contar que es un poquito más respecto de esto último en qué sentido de lo último que cómo fue que nombraste mucho evento sí cómo fue porque vamos a hablar del año aparte en general pero cómo fue este proceso de pasar de formato presencial a un formato online yo creo que en verdad fue muy de supervivencia siendo muy sincero no podemos hacer conciertos presenciales veamos cómo se está haciendo el cuento en los medios tradicionales llámese música tradicional comercial whatever íbamos viendo en verdad la idea ahí la atribuyo en verdad porque en Ñuño Party igual la organizamos más personas pero la idea de hacerlo online y de como oye en verdad igual se puede hacer es factible en verdad fue mí habiendo como como no sé a principios de la pandemia veía no sé veías como conciertos hechos por la iberoamericana Radio Chile o por Entel o por otras cosas un poquito ya más comerciales y es como ya suena brígido no sé y después veís que sin por supuesto menospreciar veís que son todos los los artistas de la casa con cursitos programados otros formatos que sí son en vivo pero ahí ya requiere como una infraestructura de streaming o qué sé yo ya harto más cotura y qué sé yo eso me llamó la atención de que de que no sé por artistas bien consagrados se posicieron a hacer como estas cosas ya más pregrabadas y es como bueno se puede se puede no tampoco digo volver al origen claro legitimar como un envío lo que ya estaban haciendo claro que partieron y siendo siendo muy honesto y aquí yo hablo muy en la personal para un introvertido como yo en verdad es como bueno pandemia es como ya bacán no tengo que hacer tanto concierto porque la gente me da ansiedad no mentiras pero en verdad es como siento que si bien la pandemia ha sido súper brígida para por ejemplo si tienes la banda un proyecto musical que que basa sus ganancias o que basa su popularidad en ir dándose a conocer en distintos espacios presenciales si es brígido pero cuando por ejemplo nosotros que tenemos la ventaja de que estamos siempre relacionados a una estética y a un estilo de música que es súper transversal en cuanto a lo que es como la gente que escucha música del juego tú sabés que no son viejos necesariamente es gente que que no sé va de la media entre adolescentes ya hay adultos gente que se maneja en internet gente que que sabe lo que es spotify por ejemplo o cualquier cosa vancamp no sé o youtube la pandemia es es bien complicado para como te digo el darse a conocer tradicionalmente como en vivo y que si yo pero encuentro que la pandemia para lo que es el darse a conocer online es una oportunidad única la verdad y una oportunidad que antes sin pandemia no existía que es el cuento de acostumbrar a la gente acostumbrar al audio escucha lo que sea a de que oye sabés que no se puede ir a una niño party no se puede ir al concierto de tu artista favorito velo en tu casa paga en tu casa para verlo porque en verdad también es de lo que come el verlo en youtube no significa o en verlo en una pantalla no significa que es como que fácil se hizo entonces también fue un poco instaurar esa cultura casi un poco la fuerza porque en verdad todo ha sido muy a la fuerza con la pandemia pero ahora la gente igual tiene súper normalizada y que no sé una banda bien consagrada es como bueno te hago un concierto en vivo y aunque no tengas que ir al teatro agopolicán o lo que sea igual tenés que pagarte una entrada de 3 lucas 5 lucas lo que valga lo que sea pero desde tu casa porque bueno así se tienen que mover los artistas entonces eso hace de que no solamente se limite a las personas físicas que puedan ir al lugar físico ahí sino que cualquier persona de todo el mundo puede apañarte entonces te abre no hay límites no hay fronteras en ese sentido entonces por lo mismo fue una súper nosotros aprovechamos de que fue una súper buena oportunidad para que Ñoño Party se internacionalizase qué palabra más larga y era algo que quizás no iba a costar más que la cresta hacerlo sin pandemia así como dándole presencial ganiendo la bulla y todo el cuento pero online es otra cosa porque te pueden ver te pueden ver gente de otros países de Sudamérica de todas partes da lo mismo y sobre todo si enfocamos nuestro esfuerzo en hacerlo gratuito y abierto por ejemplo entonces encuentro que la pandemia si bien ha arremesido harto el cuento para los artistas creo que también es una es no iba a decir fue pero en verdad sigue siendo una buena oportunidad para como borrar un poco el oye mi público está limitado a Chile o mi público está limitado a tal territorio entonces creo que igual eso es súper importante y en eso no agarramos para la Ñoño entonces fue difícil pero para ambos sentidos bueno y malo la verdad claro en ese sentido las crisis generan oportunidades claro 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 yo creo que antes de hablar de la de la Ñoño Party de cómo surgió y cómo fue creciendo voy a dejar la entrevista del Plasma para que la veamos la escuchemos porque igual sirve como material previo para poder seguir con la conversa y digamos que este paréntesis del de que hicimos con la Ñoño Party fue meramente para el contexto que estamos hablando un poquito de la historia claro así que ahí te agradezco que me hayas dado ese pequeño paréntesis ya bueno vamos a dejar la entrevista qué tal gente bienvenidos a esta entrevista que estamos realizando como especial de Dorrebit y junto a mí se encuentra Mauricio o Michi pero Micho pero conocido mundialmente como Plasma de la banda de Plasma ¿cómo estás? Buenas cabros buena gente aquí estamos como día viernes puedo hacer el día puedo hacer el día bro dale dale el día porque pienses que estamos en vivo como día viernes de julio estamos en julio como día viernes llegando del trabajo como un buen empleado man pero tranquilo al menos seguro en casita así que relajado y muchas gracias por la invitación de nada no hay de qué oye para la gente que no te conoce cuéntanos un poco sobre ti y el proyecto que tú llevas con Teplasmas bueno tengo un proyecto de musical que tocamos interpretamos música de videojuegos en versión rock o metal punk entre esos tres estilos empecé yo solo grabando en el año 2008 y formamos una banda con mis amigos en el año 2013 unos amigos que que se juntan a tocar un poco y a recordar videojuegos de nuestra época en realidad nosotros tocamos generalmente cosas de NES SNES y hasta ahí no o sea entre lo que salió entre el 87 y el 96 por ahí Pogueros ¿cómo fueron tus inicios en la escena? tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente sobre los los conciertos en vivo ya como grandes de orquesta y qué sé yo porque de verdad mi disciplina principal nunca fue la música yo soy animador soy dibujante etc pero la música siempre fue hobby entonces en realidad yo había aprendido así como no sé experimentando cositas así como oye grabar grabar así como directo en en un computador o qué sé yo porque oye bueno yo entretenía hacerle un un cover con la guitarra a tal tema de Pokémon o lo que sea pero muy muy burdamente en ese tiempo hasta que en video games live el primer concepto de video games live de 2011 vi al CRISPR al Psycho Crusher tocar y me pareció la raja me pareció muy bacán el formato de oye que bacán vamos a pararse con la guitarra bueno un backing track con con todas las visuales de juegos antiguos nuevos lo que sea es como oye creo que es una propuesta bien interesante que 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 me gustaría hacer que me gustaría replicar pero obviamente a mi pinta ¿cachai? y ahí le puse nombre y apellido y le puse Pokeros de G Music en ese tiempo después como que lo mutea a Pokeros Project en el sentido de que no sé pues quería hacer como otras cositas y veas pero muy de inspiración muy de inspiración de del CRISPR del VGM en general de cómo se vivía la interpretación de músicas de videojuegos como lo hacía video games live en ese tiempo video games live es un concepto que no es mi favorito realmente pero sí le tengo mucho cariño por masificar el género o o como ponerlo sobre la mesa o ponerlo en la palestra ¿cachai? en comparación a otras otras cosas que ellas hacían es como oye bueno esta web es GGM ¿cachai? los compositores de música y de juegos son importantes y es por esto y nosotros les rendimos tributos etcétera entonces como que de ahí salió mucho el cuento de de motivarme a hacer mis propios arreglos y también mucho lo que comentaba anteriormente que es como bueno quiero escuchar este tema en no sé rock metal esta ya está bacán ¿cachai? me gusta ya bacán lo haría distinto ya lo hago y lo hago en verdad para escuchar yo mismo en el metro cuando ya la pega o cosas así solo que ahí iba viendo que a la gente también le iba gustando entonces ahí fue como motivación de ya pues sigamos sigamos porque parece que este igual tiene un potencial pero sí más o menos eso super buenísimo si igual nosotros te conocíamos previo a la escena de BGM no sé si quieres contarnos un poquito de ello o preferir más es que es verdad antes de de la escena de BGM bueno igual lo fui haciendo paralelamente hacía eventos ñoños con algunos amigos tengo una comunidad de Pokémon llamada Pokédei suguí hace mucho mucho tiempo hace como de hecho vamos a cumplir 12 años este año haciendo torneos de Pokémon y cosas muy muy fan de Pokémon entonces en verdad como que fui haciendo eso paralelamente con con eso y al momento de organizar también eventos ñoños veía que había harta harta escena de bandas tributo a música de anime open incident pero nada de videojuegos nada nada ñoño del gamer entre comillas en ese tiempo estoy hablando de 2011 2012 y un poquito antes nada o sea ya hubiese una band los únicos que estaban haciendo cosas en ese momento era el Chris Psycho Cratcher era el Plasmas Incercó ya no estaba haciendo nada porque se habían se habían retirado KBT y y bueno y yo cuando cuando partí en verdad pero en cuanto a a shows ya en vivo como que tú vayas a un evento ñoño y escuches música de videojuegos en sí no nada entonces como ya hay que corregirlo inmediatamente ¿cómo surgió tu interés en formar este proyecto y enfocarte en realizar arreglos o mixes dedicados a la música de videojuegos? bueno primero partió por mi amor a los videojuegos eran niños muy inquietos y en mi casa me querían mantener controlado y no podía mis papás trabajaban ambos así que en un momento llegó un NES a mi casa y ahí empecé a jugar me compraban juegos y los los terminaba en un rato me comían los juegos bueno y lo asunto es que entre ese proceso de crecimiento aprendí tocar guitarra y formé banda cuando estaba en octavo básico en primero medio después un amigo que actualmente seica el hip hop me enseñó a usar el cool edit 2 por allá para el año 2001 2002 por ahí y de repente se me ocurrió grabar así como el gourmet race de kirby así como por por plesear y en ese momento claro lo subí a youtube como en el 2007 por ahí y la cosa empezó a tener visitas bueno en realidad a mi en ese tiempo yo quería subir la cuestión no me había dicho no me preocupaba de revoluciones ni visitas ni nada y de repente él me dijo podría grabar otro y grabé otro y después otro y otro y otro y ahí en 2008 salió como el primer trabajo bajo de plasma es el nombre como de esta banda virtual yo le puse de plasma porque quería que se pensara que era una banda no un buen solo ¿cachai? y salió en 2008 el no entiendo ya con un sonido asquerosamente malo pero no era mucho trabajo pero trabajo en esto y ahí empezó a verlo entonces con ese tema es como el mántico que tengo en el canal de youtube empezó toda esta historia Pokerus no entiendo ¿cuál fue tu primer tema que generaste? es muy cuate puedo decir que son dos en distintas épocas en verdad el primer tema o el primer cover de alguna cosa de videojuegos que hice antes de Pokerus que lo hice así como por no sé como ir probando como las cosas me habían comprado la guitarra hace bueno un mes y mami me la puso de hecho exactamente la misma guitarra con la que toco siempre hice un medley de Pokémon de 24 minutos agilado así como nos preguntaban afinar esta wea ya intentémoslo porque no sé porque soy muy virgen y ahí quedó muy guardado de hecho de vez en cuando está en uno de los decides así muy muy malas de Pokerus es asqueroso yo le escucho a la wea y me da vergüenza pero es mi primera wea y le tengo mucho cariño el Pokémon Rock Medley se llama y como Pokerus yo creo que la primera cosa que le puse como nombre y apellido y que de hecho es el primer 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 canal de YouTube es un cover del Fairy Fountain de Legend of Zelda que eso fue en 2012 o sea estoy seguro que hice ese tema antes así como 2011 o algo así pero en 2012 yo subí ese video y y y este en el canal es como ya subámoslo aquí sí verdad sin saber para mí que iba a ser como hola un punto de partida de la carrera porque en verdad muy muy similar a lo del plasma es como bueno subir por subir para que la gente lo escuche o no sé si hay alguien que le da como la visita o lo que sea pero sí fue un un Fairy Fountain del Zelda eh cover que ahora escucho sí está asquerosamente mezclado y todo pero pero es el primero algún día ojalá hacerlo de nuevo como bueno el aniversario ah jajaja buena buena ya sigamos entonces hubieron bandas en particular que te inspiraron para poder iniciar este proceso o a la vez que fueras mejorando o adquiriendo nuevas habilidades en pos de seguir creando música claro en ese tiempo yo conocí las primeras bandas que escuché con con subí esos primeros temas a MySpace usábamos MySpace y las escenas a lo menos los que yo los que yo conocía ubicaba en Chile había una pura banda que era Insert Coin los chiquillos los fui a ver varias veces nos hicimos amigos en algún momento audicioné para la banda ya no quedé claramente eran ellos como banda después salía una banda que se llamaba Mega Hombres que eran unos chiquillos de Día del Mar y yo solo no 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 tengo ningún conocimiento de si hubiese habido algo más en ese tiempo en el 2007 entre el 2007 y el 2009 por ahí el asunto es que lo que me llevó a mí a empezar a mejorar empecé a escuchar algunas bandas como Arcanon Power Glove pero el Power Glove BGM no el Power Glove que es como Sid Weiss o ese tipo de estilo ya escuchaba esas bandas ahí tuve contacto con un rapero gringo que se llamaba Dwayne Zuhala él cantaba en un proyecto que se llama The Adventures of Dwayne and Brando que hacían el hip hop de Mega Man 2 que es como el más conocido el hip hop de Battletoads de Castlevania etc entonces con él surgió una colaboración una colaboración con un tema de Contra que yo había grabado que era como el tema de la base y Jungle y ahí empezó como a masificarse un poco ese asunto gracias a él en realidad y empezó a conocer gente que hacía lo mismo pero no en el país sino en Estados Unidos Inglaterra bueno ahí descubrí que había tomado una escena en Estados Unidos con el asunto del Magfest que es bueno es como Rock in Rio pero de bandas de videojuegos también estaba Nerdopalooza y ahí como que la cosa empezó a masificarse y de repente acá conocí al Patricio a Pokerus y él venía de tocar una banda que era como de cover de anime y de openings y esas cosas y saltó a los videojuegos y ahí empezó como empecé a cachar que había underground acá en Chile con gente que estaba haciendo lo mismo bueno ahí después se formó una amistad y ahí salieron todos los covers que conocen ahora que hacen la cosa de manera como corresponde más profesional como Jastis Clodópatas Christian Red de todos esos chicos que lindo escuchar el premio sí Pokerus ¿qué bandas te influenciaron a ti tanto para generar tu estilo como de la escena de BGM si es que te inspiró alguna bueno aparte del Chris netamente porque en él como que con el se ocurrió la idea de oye profesionalizar esto y ponerle nombre y apellido y creo que puedo hacerlo bandas que no son de BGM en verdad como de todo un poco yo en ese momento estaba muy en la volada progresiva bueno en verdad nunca no he estado en eso pero sí mucho Dream mucho Dream Theater mucho mucho guitarrista así virtuoso siendo que yo no lo soy en verdad pero lo encuentro muy entretenido y bandas de ese estilo en ese tiempo sí en verdad era muy como centrado en el rock como que después fui como yéndome como a otros parajes como el low como el acústico a veces como algunos arreglos orquestales o muy jazz fusion o lo que sea pero en el principio yo creo que todos los rock que escuchaba todos los metal que escuchaba era una influencia súper grande y de ahí empezando como ya a escuchar bandas de afuera de BGM pucha tenéis los no sé muy muy influenciados en lo que hacía no sé Kirby's Dream Band o bandas bien viejas como Descendants of Eldrick que es una banda que hace como pura música de RPG de videojuegos y de todo un poco y por supuesto yo creo que la más importante o el cuento como influencia principal era yo creo que para El Plasma también o para varios de los que partimos y con los que comentábamos harto en ese tiempo cuando nos fuimos conociendo todos era totalmente lo que hacía Metroid Metal Metroid Metal era como bueno como llevar un concepto de un juego al metal pero bien hecho así bien no solamente como el cover echado sino que el cover calcado como te re arreglo esto para darte otro otro feel otro contexto musical y hacerlo un 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 producto completamente nuevo sin necesariamente ser como el calco de la hueá entonces Metroid Metal fue una inspiración muy 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 fuerte en ese tiempo la verdad super que bueno saber un poquito de tu referencia oye hablando de la escena local cuando empezaste a realizar presentaciones en vivo y justamente dentro de la escena latinoamericana o local conociste durante el periodo que también hiciera lo mismo con presentaciones en vivo claro mira yo en un momento llegué a conocer a los locos de Mega Driver que en realidad era un personaje que también hacía poder de videojuegos metal entonces estaba en ese proceso de querer quizá parar un poco para estudiar quizá en algún momento yo cuando salí del colegio pensé estudiar ingenio sonido estaba en eso y recibí conocí a KBT a Alejandro Vera creo que escucha esto por favor perdona a KBT y al palco a Patricio Tillman Tillman ok entonces el poqueros no me voy a referir como poqueros poqueros me escribió para saber si luego estaba organizando algo entonces estaba organizando The Game Festival que era una un asunto de videojuegos iban a ver cosas de arcades cosplay concursos y el luego me invitó a tocar entonces yo le dije mira sabes que yo en este momento soy una persona sola que hace estas cosas le dije mira sabes que yo como espectador no me interesa ver a un jugador tocando solo sinceramente bueno después claro me pegué la cachada que el loco hacía eso y fue un discurso bueno no era con intención y obviamente dijo no me preocupis no estaba tan enterado pero yo iba a hacer una banda y se iba a ir a tocar entonces ahí empecé a reclutar bueno para salir o sea como para hacer la cosa corta llamé a mi mejores amigos bueno nunca habíamos tenido una banda juntos pero todos tocamos en diferentes cosas bueno el rocker fue lo que nos unió a todos ahí hicimos la banda empezamos a ensayar salió una tocata antes de Game Fest iba acá en en Valpo una tocata pro animal que era se juntaba a fondo a favor de una casa de acogida de animales de la calle nos probamos ahí había en calentamiento de los ñoños que se estáis vacilando y ahí fue como ya esto si funciona vamos y ahí fuimos fuimos a Game Festival eso fue en 2013 tocamos tocó el pato también se presentó creo que fue su primera vez y todo súper bien para nosotros fue súper bien el sexto porque hubo dificultad en el evento pero yo como espectador pasó piola yo pasé increíble fue súper fuerte después eso se mejoró y salió el el DGS Arena Video Game Sound Arena y tuvo ya más patrocinio más cobertura y de ahí bueno como el grupito BGM se fue agrandando más gente empezó a hacer lo mismo algunos con banda otros con otros solo y bueno y así partió el asunto de tocar un vivo y tener una banda bueno ahora los chiquillos igual se lo han tomado más profesional y le han puesto más colores tratar de llegar a un nivel competitivo entre comillas porque no es una competición pero ojalá que con ese tipo de productos poder llegar por fuera sobre todo en el mercado norteamericano porque ahí hay eventos hay como cuatro eventos al año PAX West PAX S-East MacFest y qué sé yo hay que darle el crédito al pato y a su equipo a su gente que ellos fueron los que más se han jugado por el asunto de la organización nosotros acá somos flojos si no nos invitan no tocamos eso ya vamos porque nos juntamos somos amigos con los chiquillos de la banda somos amigos hace muchos años es la historia del BGM bueno no hay mejor no hay mejor grande bueno cómo fue participar en el primer evento que se venga registro en Chile por lo menos conocido dentro del BGM que es el The Game Festival sí es chistoso porque The Game Festival fue un evento que se hizo en agosto del 2013 y era un evento ñoño en verdad como que en ese momento había un auge muy grande en momentos llámese en donde no existía no sé existía existía FestiGame o no no me acuerdo creo que no creo que todavía no en 2014 creo que surgió sí no existía FestiGame no existía con suerte se hacían las WCS WCS te acuerdas ahí no las WSG 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 WSS otra cosa no había harto evento ñoño de anime harto evento otaku que está ahí bueno habían bacanes se pasaban bacanes y todo pero no había nada gamer nada como dedicado a temática gamer y nosotros con otros amigos hicimos se nos ocurrió bueno hagamos una temática gamer con consolas con muy como replicando el formato del evento ñoño stands de comillas stands de venta ilustradores que se yo pero en vez de de que todo sea temático otaku sea temático gamer entre comillas entonces ahí yo calzó mucho con que yo estaba ya ya había lanzado el el proyecto boqueros en general y y era súper difícil súper súper difícil conseguir escenario entonces fue como ya lo hacemos nosotros como siempre entonces ahí se me ocurrió el cuento oye si tenemos música en vivo de videojuegos habrán otras personas y yo sé yo yo conocía el trabajo del plasma pero a él personalmente no lo conocía y bueno tú cachaste el plasma me dijo que sea el toque pero te hago una te hago una banda para el cuento el Chris estaba ahí metal haciendo cosas también desde 2011 más o menos desde antes también yo era muy amigo del KBT que también partió su su propuesta más como vehemera entre comillas en ese momento del lado del KBT más por el chiptune y todo el cuento ahí conocimos al Manu al Isix también tocó ahí al al Blockman que también estuvo ahí que el Blockman ahora es la lista de la banda del plasma y y en verdad como que juntamos o sea el objetivo era tener bandas o presentaciones musicales en The Game Festival para completar la barrilla en verdad pero sin nosotros saber o sin nosotros tomarle el peso de que esa iba a ser la primera vez ever que iban a ver que iba a haber un escenario dedicado exclusivamente a música BGM en vivo el evento fue un desastre fue un desastre bueno hay consolas que van dando cortes de luz por acá por allá yo nunca me voy a olvidar una vez que cuando el día sábado veía el stand porque esto fue en un en un centro polideportivo en Pedro Aguirre Cerda y no sé de un stand empezó a salir humo que era un stand de consolas con Playstation 3 en ese tiempo porque está saliendo humo ¿cachai? voy para allá y había un buen haciendo un asado en una parrilla en una locura una locura la hueá pero pero el escenario en sí o sea no fue tanta gente todo el cuento pero la gente que fue tiene la dicha de bueno uno yo debuté en ese escenario como así como primera vez que me subía con una guitarra muy nervioso después de haber tocado bajo en bandas bueno una guitarra yo nada entonces igual hice mi esfuerzo todo el cuento el plasma debutó con su banda ¿cachai? son de las de las pocas presentaciones en vivo que recuerdo de Lysixx por ejemplo entonces igual fue un hito fue un desastre pero fue un hito entonces después quedamos tan con la mala pasada de oye esto fue bacán pero pudo haber sido mucho mejor que empezamos a planear con los chiquillos con el plasma con el Chris como que empezamos a hacer ya las buenas migas como hagamos algo dedicado y así esto no funcionó como gamer hagamos algo dedicado a la música videojuego y ahí empezamos a conversar con el VGS y ahí yo creo que va eso más adelante pero sí eso eso fue la primera instancia de como festival comillas grandes comillas claro bueno después es una venta bueno y pasamos al release completo el VGS Arena el VGS Arena esto fue en 2013 de Game Festival y nosotros al tiro planeamos el VGS Arena no sabíamos cómo ponerle entonces le pusimos Video Game Sounds Arena así como intentando replicar nombres de o no sé conceptos de conceptos japoneses tanto de videojuegos como de anime también y esto se realizó en mayo el 17 de mayo 2014 yo soy pésimo con las fechas pero de ese me acuerdo siempre esto fue en el Teatro Novedades ni siquiera sé si el Teatro Novedades existe todavía la verdad existe todavía pero sumamente cerrado sí sí se hizo en el Teatro Novedades y básicamente intentamos replicar lo mismo que hicimos al pego en The Game Festival pero bien hecho y dedicado solamente a eso hicimos una fueron bandas desde como las 2 hasta como las 9 de la noche igual fue bien bien intenso ahí estuvo el Plugman que partió después estuvo el bueno no me acuerdo el orden en verdad pero estuvo el Plugman tuvo KBT Psycho Crusher estuve yo estuvo Seirio que era mi ex banda de música de anime de videojuegos que hicieron un show de videojuegos ahí y de ahí y tuvieron su último show ahí después se separaron y estuvo el Plasma entonces estuvo el Isix y estuvo el Plasma entonces fue bueno ahí estuvo el Patito Vau ahí también como que fue de esas instancias que es como ya la piedra de inicio de oye creo que hay una escena porque igual fue bastante gente yo recuerdo unas 200 300 personas era más que cero entonces ya era bacán para nosotros entonces fue fue bien entretenido y si bien podría haberse hecho mucho más profesionalizado y muchas de las bandas también estábamos súper empañales en ese en ese evento fue la la piedra de doble para decir oye sabéis que creo que la música de juegos si es algo a lo que la gente le está dando peso aparte que también eso calzó más o menos con la con el nada que ver pero si tiene que ver con el lanzamiento de Undertale que fue más o menos como por esos años 2014 2015 y el lanzamiento de Undertale yo para mí yo siempre digo que para mí Undertale es el antes y el después el como el fandom gamer en general aprecia la música de videojuegos separado como producto separado de una de el juego en el que vienen verdad entonces y llámese como de fans más actuales entonces también fue muy de la mano el timing de hacer eso con oye la gente está empezando a escuchar Megalovania de donde ah si si es de Undertale no sé como apreciándolo como producto aparte entonces también fue un un buen como una buena plataforma para para dar a conocer esto como género como como un género más de la música no solamente como un par de bandas cover tributo que es como siempre súper mal llamada o siempre como que se le denota a la banda tributo entre comillas es mucho más que esto porque hay arreglos de por medio hay reorquestaciones etcétera no se hizo más el VGS de Tena pero pero ahí después también fue como ese como beta para ir probando ya que es lo que se puede hacer más adelante parecido a eso claro y digamos que de ahí no no existen muchos registros o muchos eventos relacionados creo que ninguno hasta lo que fue la año se hizo una una suerte algo muy parecido al VGS en Valparaíso que se llamaba el Soundtest el Soundtest en donde tocamos casi como todas las bandas similares en verdad como el Chris Psycho Crusher toqué yo tocó el Plasma tocó KBT en ese tiempo igual del VGS Arena salieron varias bandas que seguramente yo igualmente fueron como público al VGS sin ser banda y dijeron oh que bacán podríamos hacer algo entonces salieron proyectos que igual ya no existen ahora como New Challenger que también estuvo una banda que nació así como en el Insert Point Bar y esas cosas que también tocó ahí que de hecho fue su última presentación primera y última creo así como en vivo que no fuese en el bar y cosas no salió tan bien realmente pero también fue creo que vale la pena destacar igual es un poquito parte de la historia porque fue en Valparaíso no fue en Santiago entonces Soundtest y VGS Arena sin pensarlo se convirtieron como en una beta así como un pre-alfa de lo que de lo que sería ahora ya más adelante y actualmente Ñiño Party por ejemplo o conceptos como Ñiño Party que eso y ahí ya tú ahí se habla ¿cómo te ha impactado a ti en el proyecto el hecho de estar en pandemia y cómo se han podido solventar ustedes en el grupo para poder seguir tocando? mira hablando de repente de plasma la pandemia no ha afectado tanto como banda porque nosotros más que banda somos amigos entonces yo al Danilo lo veo toda la semana al César también el César trabaja tiene una combi y tiene su emprendimiento de pizza se llama Mortal Kombi así que si alguien vive en la quinta región Mortal Kombi con K lo busca en Instagram espectacular en las pizzas lo veo siempre entonces como conjunto no me ha afectado tanto ¿cachai? ahora si uno lo ve por el asunto de los ingresos por así decirlo que no son tantos tampoco porque nosotros somos bien al lote ¿cachai? no trabajamos mucho en pos de de verlo como un trabajo ¿cachai? ahora quizás ya los chiquillos por ejemplo los justice que tocaban mucho en la calle ¿cachai? ahí ese impacto es mayor pero gracias quizás a las instancias que se han dado online ahí se ha podido solventar un poco más pero como te decía para nosotros nosotros igual ensayamos ¿cachai? porque siempre lo hemos hecho así pero si hay tocata o no nos juntamos igual ¿cachai? y de hecho los videos que han salido para los stream han salido rapiditos porque estamos ahí juntando y juntamos y nos juntamos vacilamos un rato carackeamos y para nosotros eso sí la pandemia no ha sido tan tema porque nosotros tenemos no es principal el tener la banda cada uno tiene su su propio trabajo o profesión fuera de la música yo soy profesor el Danilo que toca guitarra es contador editor el César tiene su aprendimiento y es diseñador gráfico nuestro bajista actual Esteban él trabaja en como ingeniero biomédico entonces el Juanina es sonidista o sea como que no la banda no es nuestro nicho así como profesional ¿cachai? pero de todas formas la pandemia sí ha sido sí nos ha impactado en otro ámbito como por ejemplo en las otras bandas que yo toco que sí generamos ingresos más o menos altos sí ha sido completado estoy tocando una banda que se llama Sigma que es 3 metal acá de la quinta región y queremos crear un disco pero para grabar un disco hay que tener plata y no podemos generar nada porque lo hemos tocado nosotros generamos ingresos altos ingresos tocando nos va bien nos van a ver nos vendemos hartos discos pero sacar un disco es caro y algo bueno en realidad claro en los streaming uno no gana así es para mantener el asunto ahí andando oye palabras al cierre no sé si quieres mandar algún mensaje quieres dejar algún momento sí sí recuerden primero gracias a ustedes por la invitación por considerarnos por considerarme también un saludo a todos los chiquillos de la escena en especial a mis compañeros de banda a Danilo a Juanín a César a Esteban gracias por creer en el proyecto y para la gente ojalá que recuerden que si les gusta la escena y quieren apoyar recuerden tratar de asistir a los shows comprar en Bandcamp los primeros viernes de cada mes todas las ganancias del disco no pasan por el filtro de Bandcamp va directamente a los artistas y sería súper bueno si pueden apoyar a los chiquillos que trabajan en esto no, nosotros no si nosotros trabajamos en las cosas no es necesario pueden trabajarlo gratis de hecho es gratis no es problema pero tratar de apoyar a los cabros que igual se han puesto la camiseta por la escena y por hacerlo crecer así que sobre todo si alguien se le acuerda los primeros viernes de cada mes hay unos dolarcitos por el amor de Dios hay a los cabros de siempre oye si pueden compartir los videos por eso nos damos por pagado ya genial oye eso donde te podemos encontrar estamos de Plasmas en Bandcamp donde pueden bajar los discos completos estamos en Spotify también de Plasmas junto de Plasmas junto y está hay una selección de discos no los que suenan horribles los que suenan más más bonito estamos en Twitter también en Facebook en Instagram y ahí estamos genial oye Mauricio Plasma muchas gracias por esta entrevista espero que la gente que nos escuchó o que nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube se den una vueltita porque esta banda de verdad es una de la de los pilares que se podría considerar dentro de la escena porque inspiró a muchas otras bandas así que eso saludito muchas gracias un abrazo que te suena Poguerus sé que ya hablamos un poco de cómo le impactó al año año party la pandemia cómo te impactó a ti como grupo y como proyecto yo creo que igual de manera similar pero 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 si hubieron como algunos timings aparte de la pandemia que fue fue bien complicado nos pasaba un poco de que cuando partió la pandemia en marzo nuestro ex baterista el gato el gatito paint manda un saludo si es que está escuchando esto él tenía que irse a vivir a punta arena entonces como no qué hacemos pero igual llegó la pandemia y a la larga la distancia que marcó claro nos pusimos a buscar baterista nuevo y todo el cuento en ese momento pero después nos fuimos dando cuenta de que la distancia a la larga después en donde todos nos empezamos a acostumbrar a hacer cosas a distancia cosas remotas grabar incluso grabar los arreglos nuevos o lo que sea no era tan tan tema o sea el gato paint podía estar en punta arena o en donde sea y a la larga igual era un poco lo mismo porque no podíamos juntarnos a ensayar después fue más tema y ha sido tema por ejemplo ahora que estamos intentando volver un poco a ver si se presentan algunas cositas presenciales o qué sé yo entonces tuvimos baterista nuevo y en varios de los bueno en todos los proyectos de música nueva que empezamos a enfrentar disco nuevo dancing mad por ejemplo la presentación del año de parte 4 con el año de parte 5 todo eso se hizo de manera remota el año pasado se nos fue el mauri que era nuestro teclaísta pero se nos fue en Alemania pero después dijimos oye en verdad tampoco es como ya ándate de la banda ni nada sino que en verdad estáis en Alemania o estáis aquí en Recoleta o donde sea en verdad un poco lo mismo porque igual estamos trabajando de manera remota por ejemplo la dancing mad lo hicimos de manera remota con él era más complicado netamente por la diferencia horaria nomás pero bueno igual tenemos nuevo teclaísta y fue todo bacán y todo el cuento pero claro el como ir viendo las distancias y y como el que tanto la la pandemia más que afecta la distancia que tanto afecta el flujo de trabajo de tu banda ¿cachai? sentarnos a esperar a que todo volviese a la normalidad no era opción porque yo me acuerdo perfectamente que en marzo abril como que la gente juraba que la pandemia iba a durar así un par de meses y chao ya de ahí volvemos y es como hermano no ¿cachai? no sure gen hermano no muévete ahora acostúmbrate ahora a la weá ¿cachai? entonces no solo igual como que en marzo fuimos muy como certeros en el sentido que oye esta weá va a durar años ¿cachai? entonces vamos planificando el semestre vamos planificando el año ¿cachai? porque no vamos a poder juntarnos y si queremos hacer nuevo material y si queremos grabar cosas nuevas no vamos a estar esperando a que abran las salas de ensayo porque eso no va a pasar luego entonces es un poco ese cambio paradigma de cambiar de cambiar el flujo de trabajo en verdad pero cambiándolo y actuando antes no hubo problema si hubiésemos actuado después y esperado y esperado y esperado y esperado si hay muchas cosas como que igual no sé uno como que le da paz o uno es como que esto no prendió o no sé ¿cachai? entonces era pensar rápido era adaptarse rápido creo que fue crucial claro Tenecan la misma pregunta ¿cómo te pegó a ti la pandemia? como artista al principio igual estaba complicado en el sentido como más más anímico era como de ok la gente está en la casa está chata como que no la gente se empezó a dedicar como a a consumir mucho online pero más películas más series la gente dejó de escuchar Spotify por ejemplo pasó mucho que las reproducciones en Spotify bajaron mucho porque Spotify es una plataforma que tú escuchás cuando salí a caminar por ejemplo cuando hacía ejercicio de repente no cuando estáis en la casa haciendo nada ¿cachai? entonces como que claro en ese sentido como que me afectó y era como bueno ¿qué puedo hacer? me demoré en empezar a sacar arreglos de nuevo y también me pasó que no sabía qué iba a pasar con el tema en vivo yo igual había estado tratando como de de empezar a tocar más en vivo justo antes de que empezara la pandemia de hecho en enero del 2020 había ido a Santiago y había podido tocar con Justic los había como abierto para ellos en el corral sí toqué con ellos en el corral y teníamos planificado acá en Perú que yo iba a tocar con animatísimo y íbamos a tocar con orquesta íbamos no sé si se me empezó a cortar de nuevo pero asumo que sigue funcionando entonces bueno había empezado a prepararme para ese concierto y resulta que la pandemia se roto fue un bajón potente también por ese sentido como anímico pero bueno después nos repusimos tratamos de empezar a sacar covers nuevos yo siempre he sido alguien que colabora mucho entonces empecé a buscar ok quien está grabando desde su casa bueno démosle hagamos algo juntos y ahora con la neoparty también fue un motivador importante porque el formato como de de show que hice yo para la primera fue como ok no quiero hacer como no quiero como tocar como 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 decirlo como pregrabar todo sino que en ese sentido lo que hice fue agarrar los covers que ya tenía o los temas que ya tenía y como grabar mi parte encima de nuevo como si fuera una presentación en vivo cosa que hasta cierto punto funciona pero encontré como cosas muy llamativas como propuestas muy llamativas en la neoparty 4 que sirvieron como de motivador después para poder seguir y crear otra cosa para la 5 y ahí como que ya empecé a buscar como la vuelta más conceptual en lo que quería hacer si esa es mi idea básicamente lanzar las ahora en adelante que sean como conceptos que abarquen pocos temas 3-4 temas sacar esa idea y seguir con otra cosa esa es como un poco mi idea de ahora en adelante vale bueno ya con eso cubrimos gran parte de la entrevista con el plasma de todas formas algunas preguntas se quedaron afuera y algunas también palabras de cierre que tiene las pueden escuchar en el material que se va a generar anexo al programa de Dorremit y ahora para terminar Pokiruz cuéntanos un poquito de Dañoño Party como fue que nació dado que igual ya dimos varios puntapiés o varios enlabones que dieron indicio de de este emblemático evento y como fue el proceso para esta edición para esta edición nos pasaron aquí por ejemplo con la Niño Party 4 que era nuestro primer evento online aprendimos mucho mucho de de eso tanto como de la gente que vio el festival tanto como de la retención de público de a cuánto a cuánta gente llegamos o con quién aliarse todo el cuento pero también aprendimos sobre todo a cómo planificarnos todos de mejor manera llámese producción del año de party edición de vídeo edición de edad etcétera y cada una de las bandas entonces en verdad sabíamos de que nuestro objetivo este año era ver si en algún momento hacemos algo presencial dentro de lo que se permite todo a fin de año pero sí o sí hacer otra versión virtual porque como que sabíamos que el Niño Party 4 no iba a ser la única porque en verdad la pandemia sigue entonces queríamos hacer algo sí o sí a mitad de año porque vacaciones de invierno etcétera pero como como teníamos la chance de o sea siempre pensamos de que como cambiamos por ejemplo la parrilla de invitados si tenemos las mismas bandas del año pasado si bien hacen distintos shows es bacán y todo el cuento es súper bueno el invitar a más gente y todo el cuento y una de las cosas colgándome un poco de los temas anteriores que hablábamos otra de las cosas que te permite la pandemia que te permite los conciertos online es que no hay espacialidad en el sentido de que en un año de party normal no puedes tener más tenemos con juega cinco bandas ¿cachai? porque igual hay harta gestión y todo el cuento ¿cachai? pero online no hay límites ¿cachai? o sea tampoco te digo hagamos un concierto de una semana ni nada pero no hay límites entonces fue como bueno hagamos invitemos a más bandas hagamos ocho bandas por día en vez de las doce que hubieron la vez pasada hagamos dieciséis y los dividimos por dos dividimos todo por dos días porque en verdad el único límite que nos ponemos en cuanto a lo a lo que son como los horarios la cantidad de bandas que nosotros somos nosotros mismos ¿cachai? porque el internet es mágico todo lo bueno entonces sí o sí teníamos que confirmar a las bandas si bien este año de party fue en julio todo se empezó a gestar en marzo en marzo como que fuimos con todos los chiquillos todos los que participaron el año pasado quieren volver a participar les gustaría hacer algo todos dijeron que sí ¿cachai? para completar esos spots ¿cachai? en el set list contactamos a otras bandas que pudiesen estar interesadas ya teníamos el registro de oye somos de Ñuño Party qué sé yo esto hicimos el año pasado pum link del de YouTube o no sé entonces para para una presentación de Ñuño Party de cada de una banda individual o lo que sea procuramos siempre el el avisar con muchos meses por lo menos tres cuatro meses de anticipación porque si bien siempre les decimos a todos preparan un show de 15 minutos a 20 minutos más o menos qué sé yo si bien cosas un poquito más sencillas se pueden hacer en un mes o no sé pero cosas más elaboradas igual toma harto tiempo hay muchos muchos de los chiquillos ocupan Ñuño Party como plataforma para estrenar temas nuevos yo lo hice el TNK lo hizo también ¿cachai? varios de los chiquillos también los Jastik es una buena plataforma que la ve mucha gente lo que es bacán es una buena plataforma para hacer temas nuevos entonces hay que producir desde antes eso y los videos y cuál va a ser tu propuesta visual ponte tú ahora entonces cada vez que vean un año de party piensen de que bueno hay seis meses antes de preparación no sabemos cuándo va a ser la siguiente online probablemente o sea sí o sí el próximo año pero no sabemos en qué fecha pero pero sí fuimos aprendiendo de que mientras más tiempo tenemos las bandas para preparar algo bien cototo y bien entretenido mucho mejor porque en verdad es distinto presentarse en vivo presencial ¿cachai? porque tienes que preocuparte de que sea entretenido para la gente que está viendo la OEA en YouTube y que al contrario de que pagó una entrada y en verdad puta pagué por esta OEA en un concierto presencial no me voy a ir ¿cachai? cualquier persona viéndola llevarte si te aburriste o qué sé yo aprieta a cerrar YouTube y se acabó ¿cachai? entonces también es muy importante el como granearse el ya como retengo también a la gente y todo el cuento entonces igual trabajamos caleta para que fuese bien movido bien enérgico bien variado que no sea que hubiese rock después otro estilo después otro estilo después algo más no sé entonces yo creo que eso eso es más que nada como lo que hemos aprendido caleta de este formato online que la verdad como van las cosas dudo mucho que se quede en las 5 yo creo que vamos a hacer un niño party 6 online porque la pandemia no te va a jugar no terminar la presencialidad total está igual lejito todavía claro también es un llamado para que dentro de lo posible sigamos cuidándonos porque la idea es que la próxima niño party lo disfrutemos todos vacunense eso oye antes de pasar a las palabras del cierre que en el tintero Sota ¿a ti cómo te impactó la pandemia? ¿cómo me impactó la pandemia? justo me pasó que me cambié de rubro como pasé de la música de videojuegos a la programación y todo eso es como bien trabajar desde la casa así que más que nada creo que ha sido como en parte perpetuar el estilo de vida que estaba llevando antes que era como estar en la casa en serio como que he estado bien tranquila la verdad como que no siento que haya tenido un gran impacto y creo que es un privilegio que sea así decir que nadie de mi familia se haya enfermado que yo no me haya enfermado haber podido vacunarme esas cosas creo que he tenido mucha suerte qué suerte igual haber pasado este rubro antes de empezar la pandemia porque no sé qué estaría haciendo sí súper importante bueno en mi caso puedo hablar de diversas aristas como Paua como Radio Paua como yo como trabajador así que me voy a centrar más que nada como radio lamentablemente tomamos la decisión sensata de darle un stand-by hasta que la situación mejore un 100% porque siento que sería responsable llamar a a disfrutar en tiempo de pandemia aunque sea es un elemento súper positivo que haya un elemento que que te quite un poco de de la situación que está pasando en este momento no así hacer la convocatoria y tratar de sobrevivir un proyecto que lo estamos ambicionando bastante cuando decidimos hacer esta etapa 2020 que fue el el cambio a un lugar en un espacio más grande que íbamos a aplicar como un estudio donde Paua también hizo un un dibujo que estuvo sensacional y lamentablemente nunca lo pudimos estrenar si mostramos varias gráficas y el mural sí así que esperamos en un futuro retomarlo no siento que sea inmediato pero sí ese fue el mayor impacto como Paua nos pegó porque no podíamos asistir al evento pero las noticias seguían y en lo personal por suerte laboralmente me tocó de que podía trabajar remoto así que por ese lado como que gané calidad de vida en haber aplicado eso gracias a eso también me cambié durante el transcurso de la pandemia me tuve que mudar y fue un proceso cototo porque justamente me mudé cuando habían decretado cuarentena nuevamente vayos sí pero verdad sí al final fue sumamente trágico mico todo el asunto y ahora por lo menos si bien estamos en un lugar más acogedor estoy yo más tranquilo saludos a la Fuaní la mano oye palabras de cierre Pokerus yo sé que no mencionamos nada al respecto pero cómo fue que surgió la banda de Pokerus Project por qué surgió esa necesidad y si quieres dejar habilitar el espacio para que invites a dónde te puede encontrar tu material dónde te puede encontrar tu trabajo lo que estás haciendo en estos momentos la banda muy cortito la banda en verdad surgió por Ñuño Party como que ya llevaba dos Ñuño Partys la uno y la dos tocando bueno en verdad por muchos años por siete años toqué el formato de Pokerus era como yo solo con la guitarra y un baking track y sería todo un baking track así como de cocinando horneando y claro había salido muy bien el Ñuño Party 2 y obviamente íbamos a hacer el Ñuño Party 3 y dije ¿sabes qué? me pasó un poco lo que decía el plasma es como ¿sabes qué? si bien disfruto caleta los shows si bien tengo mucha variedad de temas porque igual he hecho hartos temas los shows nunca van a ser iguales y todo el cuento creo que le falta esa como espectacularidad para la gente de verme que tiene una banda una weá es como bueno está pegándote un solo en la guitarra después suena un solo de teclado y bueno voy a mirar al parlante que está saliendo un baking track o alguna weá así entonces como el batero el bajista entonces una banda en vivo no se compara a una pista de apoyo entonces principalmente esa fue la necesidad ya sé que llevo 6, 7 años tocando solo ¿qué pasa si llevo estos temas al formato full banda? y obviamente salieron muchos temas nuevos y todo el cuento entonces y creo que en verdad fue la mejor decisión si bien hay varias instancias sobre todo ahora en pandemia en donde me ha tocado tocar solo porque es más fácil en el sentido de ya te hago un show más rápido solo en una tarde que es juntar a la banda grabar todo el cuento qué sé yo creo que me es muy difícil volver para atrás me es muy difícil volver a ya no hay banda y toco yo solo nomás en conciertos en vivo presenciales y todo el cuento es peludo porque en verdad con la banda con la interacción de los chiquillos y con creatividad y propuestas creativas ¿cachai? de otras personas que no es uno mismo es mucho más rico todo ¿cachai? tiene una variedad de cuatro personas que musicalmente piensan distinto ¿cachai? entonces puta fue por la necesidad de darle ese ese crecimiento también al al proyecto y en cuanto a lo que es como palabras finales eso en verdad bueno uno agradecerles a ustedes también por por tenerme acá agradecer a cada una de las personas que vio el año de Barty que le disfrutó que apañó con el superchat que apañó con la con los discos de band ¿cachai? que lo compartió en verdad como que la vaciló se juntó con la gente como que se programó de oye el fin de semana el año de Barty la voy a ver ¿cachai? porque el año pasado fue bacán o no sé para nosotros de verdad nos motiva mucho seguir creciendo el año de Barty es un motor súper fuerte muy muy fuerte para nosotros como como músicos porque es como como voy superando la vara entonces de verdad es muy importante que la gente también se motive a acompañarnos en esas propuestas así que la raja muchas gracias también a la gente que apañó con eso y eso super chiquillo Teneca no sé si tiene algunas palabras de cierre nada más que esperar que el año de Barty siga creciendo nomás y que se den también otras instancias como la once súper portable y que ojalá podamos volver al en vivo pronto al en vivo presencial Sota ¿Malabras finales? Pónense cuídense la idea es volver a ver cara a cara sí por supuesto bueno chicos agradecemos a todos los que nos están viendo y que nos vieron en este capítulo de Dorrebit muchas gracias Pokerus por acompañarnos en este primer capítulo de nueva temporada de Dorrebit dejo aquí un datito de que el proyecto de Dorrebit surgió justamente con Pokerus porque lo habíamos discutido en una global y que lo íbamos a inaugurar durante la radio pero como estaba centrado en otro proyecto ahí donde partió como un piloto y después lo tomamos Max Metaru y después se integró Tenecan y ahora en esta tercera temporada estamos con Tenecan y Sota muchas gracias Tenecan muchas gracias Sota espero que hayan disfrutado el nuevo formato bueno muy bueno y obviamente esperamos tenerte nuevamente Pokerus cuando surjan nuevos lanzamientos como Pokerus Project y también cuando surjan novedades y exclusivas con Yoño Party para que podamos compartirlo junto a la gente si como decía Homero me llamo Ted entonces voy Don Barredora Don Barredora y con eso damos un cierre a esta edición dejo el espacio chicos sus redes empecemos con el invitado Pokerus eso Pokerus Project en todas las plataformas específicamente en Spotify YouTube Instagram ahí pueden escuchar todo lo que es nuestros arreglines de videojuegos y Bandcamp también por si siguen bajando las cositas y todo eso genial Sota su red puede ser Twitter me buscan J Pianola J Pianola con Z eso Tenekan si arroba Tenekan en todos lados Twitter Instagram hasta TikTok a veces y YouTube obviamente y Spotify genial bueno a mi me pueden encontrar como Snowpato y cualquier cosa te pueden encontrar en Pauacl o Paua.cl dependiendo de la red social soy Snow me acompañaron Tenekan Sota Pianola y por supuesto Pokerus Project muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Torbite muchas gracias espero que hayan disfrutado este programa recuerden compartirlo si les gustó y por supuesto suscribirse porque aparte de este programa nosotros estamos hablando de la Cuatro y Fuerza de noticias de videojuegos los lunes a las 8 de la noche en Twitch eso chicos recuerden suscribirse darle a la campanita y también seguirnos en Twitch mucho gusto y nos vemos en un siguiente episodio chau chau odios chau Gracias por ver el video.